Este sonido guía a las personas invidentes por el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, que se convierte en el primer edificio público andaluz accesible para este colectivo gracias a este sistema pionero denominado VIPCONS. Estos dispositivos se distribuyen por el edificio y envían información por Bluetooth a una app móvil que a través de voz indica dónde están los lugares de interés. Estos dispositivos envían información sobre cada punto de interés, como su ubicación o su distancia, pero también podría dar información de las actividades que hay en una determinada sala o espacio. Estos datos se pueden ir modificando en función de las necesidades. Si es una persona con una discapacidad visual, por ejemplo, es difícil localizar un edificio que uno no conoce, incluso a veces conociendo localizar puntos clave del edificio, como sean los ascensores, como es una sala concreta de reuniones donde va. Una de sus ventajas es que es capaz de detectar al usuario de la app y avisarle de los diferentes puntos de interés y servicios del edificio. Lo que lo diferencia de otros dispositivos es que el usuario puede activar una señal sonora para orientarse. Tú seleccionas cuál de ellas quieres que te dé información y por medio de tres sonidos te redirige al sitio al que quieres ir. El usuario puede activar desde su móvil ese sonido en esa baliza de forma que puede localizar de forma inequívoca dónde se encuentra ese punto de información. Este sistema está concebido para grandes edificios como hospitales, aeropuertos, centros comerciales o, como en este caso, palacios de congresos. El de Granada ya está estudiando los mejores puntos para ubicar estos dispositivos y poder implantar el sistema a 100%.